es politólogo y docente. Doctor Chamir, gracias también por estar aquí en la mesa de la otra cara de la moneda. John, nuevamente muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo la...? Pues realmente yo no creo que sea un viraje porque estamos hablando de más de 20 años de investigaciones en donde ha estado involucrada la justicia penal militar, las cortes de este país, no solo la justicia especial para la paz, sino también la corte constitucional, la corte suprema, cortes internacionales como la corte interamericana de derechos humanos. Cuando hablamos de sentencias ya no estamos hablando de presuntos hechos, sino de verdades. Y aquí ya hay sentencias sobre la responsabilidad del Estado, también la responsabilidad de altos mandos de las fuerzas militares, por acción u omisión, y también la responsabilidad de mandos que actuaron de la mano con paramilitares. Si Martín Sombra no tiene algún problema de salud mental y le damos el beneficio de la duda. Lo que yo sí puedo decir es que el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó entre el 97 y el 2002 seis masacres en Mapiripan. Entonces habría que ver del fragmento que se filtró a la prensa sobre la declaración de Martín Sombra a qué clase de masacre en Mapiripan se estaba refiriendo el pues este señor. Bien, doctor Santa María, su percepción. Yo creo que está haciendo carrera en este país por parte de grupos de extrema derecha como Salvación Nacional o el Centro Democrático, copiar tácticas políticas de grupos de extrema derecha de otros países como Vox en España o el Partido Republicano en Estados Unidos de negacionismo histórico. Entonces uno ve a los españoles negando los crímenes de la dictadura de Franco, uno ve a partidos de extrema derecha en Chile haciendo lo mismo con Pinochet, uno ve al mismo Donald Trump negando cuestiones tan evidentes como la crisis climática y uno ve acá a María Fernanda Cabal, a este señor Ernesto Gómez que es el líder de Salvación Nacional, al señor Uribe señalando que verdades judiciales ahora son narrativas impuestas por ciertos grupos de izquierda. Aquí estamos hablando de algo importante que pasó en este país en un momento en donde las autodefensas Unidas de Colombia avanzaron a lo largo del país cometiendo masacres y esta masacre en particular tiene la particularidad de que fue con el apoyo del ejército nacional. Rito Alejo del Río está condenado precisamente porque permitió que doscientos paramilitares volaran desde Urabá hasta el Meta sin ninguna clase de control. Úscate y está condenado también porque a pesar de las alertas, a pesar de los llamamientos de la misma población, literalmente se hizo el loco siendo el principal responsable. El mayor Hernán Orozco también por ser el responsable del batallón Joaquín, ahorita se me escapa el Joaquín París, el teniente Lino Hernández, el sargento José Miller y el cabo Leonardo Montoya por ser los responsables del aeropuerto de San José del Guaviare a donde llegaron estos paramilitares y jugaron con la cabeza del controlador aéreo de la zona. Aquí estamos hablando de algo muy grave que ahorita no podemos decir que es simple y llanamente una narrativa. ¿Sí? Si en alguna, si algún, insisto, si algún beneficio de la duda tiene la declaración de Martín Sombra, es lo que señalaba ahorita. Esa no fue la única masacre que ocurrió en Mapiripán. Lo que también hay que entender es que estas masacres ocurrieron para despejar el territorio para, sobre todo, proyectos extractivos. En esa zona de Mapiripán hoy está Poligrow, Poligrow que es una agroindustrial de palma aceitera que pues se hizo a terrenos que fueron despojados precisamente por estas, pues por estos crímenes de Estado. Entonces hay que entender que la verdad está, el problema tal vez es de difusión y de educación y evitar que, sobre todo, Salvación Nacional y el Centro Democrático ahorita, pues, capitalicen políticamente haciendo uso de estas tácticas de negacionismo histórico. Doctor Santamaría, entonces... Me interesa mucho participar de estos espacios porque se vuelven precisamente espacios pedagógicos para las personas que no tienen tiempo para estudiar a fondo estos temas. Y también para desventir a los negacionistas de la memoria histórica como el señor Uribe, que capitalizan políticamente sobre esta clase de, pues, de discusiones sobre que es verdad y que no es verdad. En el caso de la JEP estamos hablando de un trabajo de, por lo menos del 2018 para acá, que viene corrigiendo lo que había hecho Justicia y Paz. Dentro de las sentencias de Justicia y Paz hay muchísimas verdades. El problema es que nadie se lee 3.000 páginas de una sentencia sobre un paramilitar en particular y son verdades que están enterradas, pues, en los estrados judiciales. Lo que hizo la JEP fue agarrar todos estos procesos en 10 macrocasos. 10 macrocasos de los cuales en 7 ya hay imputaciones. Uno de esos es sobre falsos positivos. La mayoría son precisamente sobre crímenes cometidos por las FARC. Entre esos, pues, está el macrocaso que estamos señalando acá. Y para hablar, ahorita estaban diciendo que estos son tribunales de izquierda, derecha, pues, aquí estamos hablando de que la JEP ha recogido 3.000 hechos victimizantes en este macrocaso 0-2, de los cuales recogió 12 afectaciones entre 1990 y el 2016. Estamos hablando de 105.241 víctimas. Estamos hablando de 30 consejos comunitarios, 84 consejos y resguardos, una organización campesina, seis organizaciones de víctimas, hubo más de 100 comparecientes, dos informes específicos, 210 versiones voluntarias. Estamos hablando de un montón de información que no pueden decir ahorita, bueno, yo no creo que en este caso el señor Uribe vaya a decir que son narrativas, que son narrativas o no, sino que son procesos juiciosos que se han venido dando en los últimos años, a pesar de que el gobierno Duque puso todas las talanqueras para evitar que la JEP pudiera, pues, digamos, sacar adelante su misión constitucional. Entonces, y aquí hay otra cosa importante, además de desmentir a los negacionistas de la memoria histórica. Aquí hay que entender, y sobre todo a las personas que nos están escuchando, que reparación no es solo dinero, hay que dejar de lado esa visión tan utilitarista del conflicto, como que paguemos a estas personas y así vamos a resolver el problema. Reparación también es verdad, ¿sí? Reparación es también explicarle a las víctimas por qué le pasó lo que les pasó y quiénes fueron los responsables. Y muy poco, digamos, servicio le hace a la democracia que ahora Salvación Nacional, el Centro Democrático, digan que los falsos positivos no existieron o que dependiendo de cuál sea la sentencia, esta sentencia sí me gusta y esta no, y dependiendo a quién condenen y a quién no, esto sí me parece bien y esto no. Doctor Santamaría, es importante explicarle a las personas que nos están escuchando que precisamente de lo que se trata es de que los que comparecen ante la JEP no solo digan la verdad, sino que demuestren que lo que están diciendo es cierto. Entonces, por ejemplo, hace unos meses escuchábamos a Salvatore Mancuso en su comparecencia y entre las pruebas que le ofreció a la JEP fue la ubicación de ciertas fosas comunes que encontraron días después. En este caso en particular, pues también es necesario que la JEP cumpla con su deber constitucional, como lo ha hecho con todos los comparecientes, y es corroborar si la versión de Martín Sombra es cierta o no. Insisto en lo que yo ya había dicho antes, si tiene algún beneficio de duda es lo que mencionaba y es que hablamos de una gran masacre de Mapiripán, pero en la misma zona se cometieron, por lo menos hasta el 2002, seis masacres más. Entonces, le toca ahora a los investigadores contrastar estas versiones para darnos cuenta si lo que dice es cierto o no. Ahora, otra cosa es el tema del general Uzcategui. Aquí hay sentencias de la justicia penal militar, de la Corte Suprema de Justicia. Hay, pues digamos, una especie de reafirmación de la justicia especial para la paz. Hay también sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo le pregunto al señor Uribe que nos está escuchando que dice que es un señor de a pie, pero que es vicepresidente de una firma de inversiones, y por ahí también vi que es representante legal de un club de golf, como cualquier ciudadano del común, que nos cuente también por qué en el caso de Uzcategui es mentira la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en el caso de Martín Sombras, y tenemos que creerle cuando, pues, no ha demostrado o no nos ha presentado pruebas de lo que está diciendo. Ahora, una última cosa. Lo que sabemos es un fragmento de la declaración que dio Martín Sombras ante la JEP, que se filtró a la prensa. Y eso, pues, ahí viene también la responsabilidad de medios de comunicación y de también de actores políticos a agarrar esos fragmentos y no usarlo como arma de guerra en redes sociales para tergiversar la verdad judicial. Hay que ser responsables con la democracia y hay que esperar también que las instituciones actúen. No podemos reclamarle a la JEP que a dos días de la filtración de lo que dice Martín Sombra, pues, ya produzcan verdades judiciales al respecto. Claro, hay que tener cuidado también. Pues, precisamente, las personas que nos están escuchando deben recordar que en el momento en que Néstor Humberto Martínez era el fiscal general de la nación, es que, pues, ocurren todas estas órdenes de captura a Jesús Santrich, que terminaron, pues, llevándolo a que, pues, volviera a las armas, pues, después de un proceso de varios meses. Y que, pues, eso también desencadenó en que Iván Márquez hiciera lo mismo y demás. Eso por un lado, pero también al mismo tiempo eso generó todo un ambiente de ataque y de deslegitimación a la Justicia Especial para la Paz, que, pues, le fue muy difícil a la institución recuperarse de la misma. La misma JEP ha venido recopilando información sobre ese momento y ha venido, pues, sacando adelante las denuncias, sobre todo frente a la responsabilidad de Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la nación en ese momento. Si la organización de Naciones Unidas nombra a un relator imparcial para, pues, que informe sobre o describa qué fue lo que pasó, es porque se presentaron hechos suficientes que de alguna manera u otra llevan a que, pues, se tenga que investigar. Y se tenga que investigar, ¿por qué? Pues, porque esa Fiscalía General de la Nación no sólo participó en lo que llevó a la deslegitimación de la JEP y a que se pusiera en duda su papel constitucional, sino que, de alguna manera u otra, llevó a que, pues, fuera muchísimo más complicado la implementación del acuerdo en esos primeros años. Y eso, pues, nos ha traído problemas en el país. Uno puede conectar hoy en día los problemas de seguridad tan graves que tenemos en los territorios, con esa imposibilidad en esos primeros años de llevar adelante esa implementación fuerte que se necesitaba para evitar, pues, reincidencias, disidencias y que se fortaleciera ese ambiente político en contra de la implementación de los acuerdos. Entonces, me parece que no podemos acusar ahorita, como hacen los negacionistas, a la ONU de una organización de izquierda y ojalá se dé ese proceso de manera célere para que no estemos en 20 años señalando a nuestro Humberto Martínez como un responsable en la imposibilidad de haber construido la paz un poco más rápido. Doctor Santamaría, su placer.